y los grandes crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la revolución bolchevique y en la revolución rusa. Y yo creo que es importante que nosotros comencemos a levantar la torcha, especialmente que nos veamos en el reflejo de Venezuela como algo de lo que no se debe hacer, que es lo que no debemos hacer para que nuestras economías y nuestras naciones prosperen, para que nosotros como individuos prosperemos y nuestras empresas y organizaciones prosperen. El gran problema de Venezuela fue no haber entendido esto. Tenemos lamentablemente ya 20 años viviendo en una dictadura muy terrible, que empezó de una manera muy solapada, poco a poco tomando todos los espacios, poco a poco expropiando, haciendo leyes, reformando leyes ya establecidas, corrompiendo, dejándose corromper y poco a poco se fue metiendo en todos los estratos de la sociedad, especialmente en la parte académica, muy especialmente con los niños, muy especialmente con la prensa, con los medios de comunicación. Y ahora tenemos una sociedad babilónica. Vivimos en Oblivion, vivimos en la granja de Orwell. Y lo más lamentable de esto es que mucha gente, como las personas de mi generación y los jóvenes, la gente menor de 20 años no tiene la culpa de haber nacido en algo así. Ellos no eligieron vivir algo así y están pagando consecuencias de generaciones anteriores. Sin embargo, tengo esperanza de que hay un grupo de muchachos muy interesante, del cual ustedes forman parte, que están levantando la antorcha en medio de la oscuridad y que pronto vamos a traer a nuestros países. En menos de una generación yo creo que vamos a tomar los puestos de liderazgo, pero para hacer eso es necesario primero disfrutir las ideas. Como decía Hayek, el curso de la sociedad cambia cuando cambia el curso de las ideas. Y eso es a lo que nos dedicamos en la sociedad bastiana. En Venezuela el socialismo no llegó de golpe, no fue algo de la noche a la mañana. Si bien la pobreza extrema y los grandes, bueno, estamos mal en todo, en absolutamente todo. Todos esos indicadores, si bien comienzan a partir del 2012, se profundizan en el 2015, y bueno, ya tenemos ahorita que el mismo gobierno ha declarado una hiperinflación. Todo esto de verdad venía desde los años 90, incluso desde antes. Comenzó, como bien les digo, en las universidades. Y comenzó con la falsa idea de que los venezolanos, como habían nacido en un país petrolero, ellos debían recibir algo del Estado. Y fueron cediendo poco a poco sus libertades a través de gobiernos populistas, de gobiernos socialdemócratas, de gobiernos socialcristianos. Y todo este plan, algunos dicen que es un plan de La Habana, otros dicen que es un experimento de la Internacional Socialista. Yo creo que es la misma gente de siempre, quienes siempre han intentado lo mismo, quienes siempre han hecho lo mismo. Ellos sencillamente se dedicaron a experimentar con el país y a destruir una nación libre y próspera como lo fue Venezuela, sistemáticamente, paulatinamente, y ahorita los venezolanos están encerrados en un caos, en algo donde parece no haber salida. El colapso del socialismo en Venezuela nos demuestra, una vez más, que las sociedades no prosperan a través de grandes planificadores, ni a través de burócratas, ni a través de leyes, sino a través de la libertad y a través de los emprendedores. Y que tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque esto no es un tema macroeconómico. Esto no es algo que afecta a la gente por su bolsillo, o por cuestiones del PIB, por decrecimiento, sino que también es un tema muy personal, que divide familia. Es un tema que no hay pan en la casa, no tengo nada que darle a comer a mis hijos, etc. Es un tema donde ya tú no aspiras, ya no hay sueños, ya los niños ya no sueñan con ir a Disney, sino que lo que quieren es tener una Navidad con comida, y cosas por el estilo. Los individuos, todos esos sueños rotos y toda esa esperanza rota. Todos estos jóvenes que mata al gobierno con un tiro en la sien, cuando ellos matan a un muchacho, ellos no matan a un muchacho, ellos matan a una familia entera que muere con ellos, me explico, hay muchos sueños y muchas cosas. O sea, y más allá del tema de la crisis económica, y del tema de que no hay papel toalé y las largas colas, está el tema humano, ese factor muy importante de cómo se ve el humano cuando no tiene libertad. Por eso yo invito a los estudiantes por la libertad y a otras organizaciones que están trabajando dentro de Venezuela, ¿qué digo? Que están trabajando fuera de Venezuela, a que apoyen a las organizaciones que están trabajando dentro de Venezuela, como a Estudiantes por la Libertad, que ustedes están allá. También tenemos a la Sociedad Bastida de Venezuela, tenemos al CEDICE, tenemos a Econintec, que son organizaciones que están levantando estas ideas como una torcha en medio de la oscuridad para alumbrar y para señalar la guía. Y mientras esas organizaciones estén allí, yo creo que hay esperanza. Hay esperanza para Venezuela porque nosotros estamos allí, Keila. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta. No, Leonardo, por el momento no puedes continuar. No, en vivo no. ¿Me escuchas? Sí. A ver, sin torrenta. Cargador. Me quedaba como 50% de batería, me acaba de avisar el celular. Bueno, si me continúa diciendo, el socialismo en Venezuela, como le dije, fue un proceso paulatino. Los venezolanos se dejaron engañar. Esto comienza realmente a través de un partido llamado Acción Democrática. Este partido, y además de otros partidos que también lo acompañaban, tenían la idea de que Venezuela, como era un país con petróleo, ese petróleo debía ser del Estado y el Estado administrarlo. Y, en cierta forma, repartirlo. Y esta falsa idea fue la que llevó a que cada partido venezolano del gobierno de oposición tuviese algún grado de populismo. Porque la gente decía, bueno, ¿y qué me vas a dar? Siempre cada uno ofrecía más que el otro. Cada uno ofrecía más que el otro. Y cada vez que tú cedes un poquito de tu libertad por tu seguridad, eso es como decimos en Venezuela, tú das la mano y te agarra el brazo. El Estado es así. Y el Estado, por naturaleza, es perverso, se corrompe, es malvado. Y siempre que los venezolanos iban sediando en esa ventana, como la gente que estudia los tintas, le llama la ventana de Oberto, se fue moviendo poco a poco. Y la verdad es que el socialismo, yo veo que él se mueve muy lento, es algo muy poco a poco. Cuando tú ves estos procesos donde el socialismo se intenta introducir de nuevo en América Latina, porque el mundo ya no lo está haciendo como lo hacía antes, que era por la fuerza, por las armas, como lo hizo Fidel Castro, como lo hicieron las revoluciones rusas, como lo intentaron hacer en Venezuela, Hugo Chávez en los 90, con un fallido golpe de Estado, como lo intentó hacer la FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú, sino que ahora lo están intentando hacer de una manera muy lenta a través del Congreso, a través de los políticos, a través de lo políticamente correcto, a través de las universidades. Entonces ellos estén en el foro de Sao Paulo y en grandes aglomeraciones de ONG izquierdistas de meterse en las universidades, de ir poco a poco reformando las leyes y de hacer las cosas un poco más democráticamente, como que él dice. Y ese es el gran peligro que ahora nos enfrentamos, de que esta gente ya, digamos, no es que abandonó las armas porque siguen teniendo armas, sino que ahora se ponen un traje, y juegan a que son personas honradas y a que son personas buenas y que lo que tienen es una propuesta para que la gente salga de la pobreza cuando tal cosa no es cierta. Pero eso no pasaría claramente si las personas estuviesen informadas. Yo creo que en Venezuela lo que pasó es que había muchísima ignorancia en el tema económico que tanto así en el año 92 el presidente Carlos Andrés Pérez, número 2, porque hay dos Carlos Andrés Pérez, es la misma persona, pero el primer periodo él básicamente nacionaliza todo y en el segundo periodo él pide perdón y quiere privatizarlo todo. en ese periodo, en ese periodo, en el año 92, si no me falla la memoria, los venezolanos, muchos venezolanos no querían eso, se opusieron a eso, incluso la clase empresarial se opuso a lo que ellos llamaban medidas neoliberales, que Venezuela no necesitaba medidas neoliberales y leemos muchas veces personas que hoy, por ejemplo, el señor Ramos Alú, que hoy es el candidato presidencial de la oposición para el año que viene, oponiéndose muy fuertemente a que se privatizara el petróleo, a que se privatizara Cantebé, Sidor, las empresas básicas que llaman en Venezuela. Eso fue una idea de Rómulo Betancourt, crear unos bloques industriales llamados las empresas básicas, donde estaban las cosas grandes, protinal, pro agro, cosas donde ellos aglomeraban sectores para darles dólares, para darles divisas. Por eso yo digo siempre que Venezuela empezó mal. Cuando nosotros salimos de la dictadura, parece mentira, porque en la dictadura de perejimena había más libertades económicas. Yo no soy un perejimerista, hay muchos que lo defienden. Pero de verdad, cuando empezamos en democracia, comenzamos mal. Yo tendría mucho cuidado de América Latina de ver cómo estos movimientos se están infiltrando poco a poco, cómo ellos logran meterse en el imaginario colectivo, cómo ellos logran a través de influencers, de grandes campañas de redes sociales, de artistas de toda clase, de medios de comunicación, meterse poco a poco y digamos, haciendo que la gente piense que que alguien se tiene que encargar de ellos, que alguien se tiene que encargar, bueno, tú estás embarazada, alguien se tiene que encargarte, tú eres negro, alguien se tiene que encargar de ti, tú eres mujer, tú eres etcétera, hay una cantidad de cosas de lo que ellos llaman lo políticamente correcto. El colapso de Venezuela fue por eso, fue de verdad algo lento, fue de verdad, cuando ya nos dimos cuenta que el socialismo había avanzado mucho, era muy tarde y creo que los venezolanos ahora realmente es cuando están empezando a despertar, cuando se dieron cuenta que no había comida, pero esos mismos que aplaudían cuando el presidente Chávez decía, estas tierras son para el pueblo, esto no es para un empresario norteamericano, etcétera, váyanse de aquí Yankees, esa misma gente que aplaudía cuando eso sucedía, son los que ahora le están diciendo al mundo por Twitter, etcétera, que no tienen nada que comer, que los ayuden, etcétera, entonces ojalá esto que está pasando, esta gran crisis, este colapso, sirva para ese despertar, ojalá y no sea peor y Venezuela no se convierte en otra Cuba, yo tengo esperanza, como lo dije, por la gente que sigue trabajando en Venezuela, no veo de verdad y tengo que decirlo una salida pacífica de Venezuela, yo creo en La Paz, pero lamentablemente en Venezuela no hay salidas pacíficas y yo sé que muchos libertarios, muchos liberales se oponen a las guerras, especialmente porque la financia del Estado, etcétera, pero yo creo que definitivamente uno no puede enfrentarse a Adolfo Hitler con flores, ni te puedes ir a ISIS al Medio Oriente y decirle a ISIS que van a hacer un tratado de paz, ¿por qué? porque la naturaleza de ellos uno tiene que entender la naturaleza de lo que es un gobierno comunista, ¿a qué te estás enfrentando? y los gobiernos comunistas, bueno, las dictaduras comunistas no son realmente algo con lo cual tú puedas lidiar pacíficamente, porque mucha gente siempre pone el caso de Polonia, bueno, pero Polonia salió al comunismo pacíficamente, salió al comunismo pacíficamente porque el mismo gobierno decidió renunciar después de 40 años de que el pueblo murió de hambre en las calles de Varsovia, entonces queremos esperar 40 años más para Venezuela, no han sido suficientes 20 años ya de miseria, de hambre, de desolación, mucha gente pone el caso de Pinochet, que Pinochet decidió renunciar, pero Pinochet, la dictadura de Pinochet no era de corte comunista, entonces hay que entender bien la naturaleza de qué es lo que está en juego, y lo mismo pienso para Castro y para Kim Jong-un, ni Cuba ni Corea del Norte van a salir por las buenas, por más sanciones y bloqueos y cuestiones diplomáticas y pactos y grupos que se hagan y alcemos las voces contra Cuba, etcétera, eso no va a tener ningún efecto, ellos van a seguir en el poder, de hecho eso los va a ayudar cada sanción, cada cuestión, entonces para Venezuela lamentablemente yo no veo una salida pacífica, si en Venezuela, en Cuba y Corea del Norte la gente estuviese armada, tuviese armas, la gente tuviese instituciones, ¿verdad? El poder electoral no estuviese en las manos del gobierno, sino que fuese un poder autónomo y de cierta forma el gobierno no estuviese sometida a la población a través de policías políticas, yo diría no intervengan, no intervengan, que sean los venezolanos o los cubanos o los coreanos del norte que asuman su propio destino, pero no nos estamos enfrentando a eso, sino una cuerda de mafiosos que tienen secuestrado a un país, especialmente muchos venezolanos creen que se enfrentan a Maduro cuando salen a las calles, entonces dicen abajo la dictadura de Maduro, no queremos otra dictadura, etcétera, pero la verdad es que no se enfrentan a Maduro, se enfrentan a un eje internacional donde está el eje Moscú, Teherán, Habana y está la banca china, la banca más corrupta del mundo financiando, donde hay contratos por 20, 30 años para sacar el oro venezolano el aluminio venezolano, donde tienen peaje libre, toda la droga que viene de Colombia tranquilamente hacia Curazawa, hacia Aruba, donde hay muchísimos negocios y muchísimos intereses iraníes, siendo Venezuela la segunda fábrica de Kalashnikov del mundo, entrenando tropas del Hezbollah en el estado de Aragua, dándole pasaportes venezolanos a terroristas en el mundo, entonces hay muchas cosas en juego, uno no se enfrenta realmente a Maduro, uno no se enfrenta a una dictadura donde uno pueda negociar, uno pueda, digamos gente común, gente que estudió en una universidad, gente que sabe cómo hacer las cosas de una manera diplomática, que no se está enfrentando una cuerda de vagabundos que nunca trabajaron, que lo que eran, eran directores de sindicatos y que llegaron a un lugar donde ahora hay mucho dinero, se volvieron multimillonarios y ahora están involucrados en toda casa de cosas, yo tengo amigos que me han contado cosas extraordinarias, en los Country Club de Caracas hay fiestas donde hay mujeres desnudas y champaña y tiran una cantidad de cosas al aire y dólares, etcétera, y luego a las afueras ahí mismo, en la misma avenida de Caracas tú ves a la gente haciendo colas para comer de la basura porque no tienen nada de comida, no tienen nada que poner sobre su mesa, eso es lo que genera el socialismo, una gran gap, como se dice eso en español, gap, una brecha, una brecha cada vez más grande, una brecha donde lamentablemente son muy pocos los que se hacen muy ricos a costa de una gran inmensidad de pobres, entonces es importante que América Latina sepa, nos estamos enfrentando una mafia internacional y nos estamos enfrentando a gente que sabe cómo hacer el mal, cómo hacer daño y nosotros tenemos que estar conscientes que solamente mediante las ideas, la batalla de las ideas y la batalla de la calle nos podremos vencer, ahora lamentablemente parece que se están mirando hacia Colombia, dentro de unos días se celebra en Venezuela el primer congreso del partido de la FARC en el estado de Aragua se va a celebrar el estado de un acuestado de Venezuela y aquí vemos cómo la FARC justamente en La Habana fíjense cómo es toda la conspiración con el dinero de Venezuela y en La Habana se firma un tratado de paz donde las FARC ahora van a pasar dentro de la política colombiana sin pagar un año de cárcel con una cantidad de influencers, personas, el mismo premio Nobel de la Paz está involucrado el mismo Papa está involucrado hay que perdonar a las FARC tú ves a toda la prensa colombiana hay que perdonar el perdón nos ayuda a todos los grupos religiosos a todas las comunidades esta gente se ha sabido infiltrar en las universidades y ahora ¿qué tendremos? bueno, hace dos semanas el presidente del partido dijo que ellos ya tenían a su candidato presidencial que es Timochenko nada más irá menos que Timochenko un asesino de Gran Calaña perseguido por todas las organizaciones que persigan criminales en el mundo y este hombre va a ser el presidente de Colombia estoy seguro que va a ser presidente porque ya compraron el Congreso ya tienen su partido pero además compraron a otros partidos como el partido Polo disculpa que me mete la política colombiana mucho y nada bueno estás hablando de Venezuela y además de eso compraron los congresistas compraron a la prensa y tienen muchísimo dinero fresco de la droga y del petróleo venezolano que sigue llegando entonces es lamentable que Colombia vaya a caer también en esto y los únicos que pueden hacer algo realmente somos nosotros somos quienes estamos levantando el estandarte de las ideas quienes estamos levantando la antorcha diciendo hay un camino mejor porque no es nada más criticar por criticar sino decir mira esto ha funcionado la libertad funciona vamos a darle una oportunidad y yo creo que mientras más jóvenes se sigan sumando la causa vamos a hacerlo pero entendamos entendamos la naturaleza de lo que nos enfrentamos entendamos que lo que le pasó a Venezuela le puede pasar a cualquier país por muy libre que sea Venezuela era un país con todos sus problemas era un país muy libre con todos los problemas que tenía era un país próspero con todos los problemas que tenía era un país donde la gente podía invertir podía montar un negocio podía con el fruto de su trabajo de su negocio cambiarlo en dólares y viajar o hacer alguna inversión en la bolsa de valores de Caracas era un país donde en cierta forma había una prensa libre podías enterarte de las cosas que estaban pasando podías criticar al gobierno me explico y de hecho en los años aun si nos retomamos a los años 60 Venezuela era un tax haven o sea la gente iba a Venezuela porque había muy bajos impuestos me explico la moría venezolana era incluso más sólida que el dólar en los años 50 un dólar un bolívar era 6 veces lo que valía un dólar entonces no hay nadie que esté exento de caer en esto incluso mis amigos americanos yo siempre les digo ustedes siempre toman su you always take your liberty for granted siempre toman que tienen todo esto por sentado pero que pasará cuando el día que John Gall se revele el día que esos que mueven al mundo esos que impulsan al mundo esos que tienen al mundo sobre sus hombros y que lo impulsan decidan decir bueno ya ahora me voy a revelar tiro la toalla ahora vamos a ver que va a ser el mundo sin nosotros ok quería saber si hay alguna pregunta o cuantos minutos me quedan si tenemos preguntas Leonardo bueno Esteban Torres nos pregunta se pregunta cual solución para ponerle cual es la solución para ponerle fin a la dictadura de Maduro estás de acuerdo con la intervención desde el exterior si ok Evan estoy completamente de acuerdo con una intervención sin embargo creo que esa intervención ojo con cualquier intervención no solamente este digo que que vengan los marines ¿no? que sería la la mejor opción y es la que ha funcionado bueno es la que funcionó con Hitler es la que funcionó recientemente con Gaddafi es la que funcionó con perdón es la que funcionó recientemente con Saddam denme un segutito ok acá estamos estaba conectando mi pila porque ya se me estaba descargando sí recientemente vimos en el mundo a personas como Mubarak y fue producto de la intervención internacional no intervinieron los marines vimos casos como Gaddafi en Libia no intervinieron los marines pero se le dieron armas a los rebeldes se le dio armas a la gente que estaba en las calles y en cuestión de días el pueblo como dice fue al palacio de gobierno y sacó a Gaddafi que tenía 45 años en el poder y que por cierto se robó mucho dinero de Venezuela tenemos fotos donde Chávez le regalaba la espada de Bolívar a Mubarak Gaddafi luego tenemos a Saddam Hussein donde sí fue una intervención y no solamente una intervención de los Estados Unidos sino que Estados Unidos guió en el proceso para que se estableciesen instituciones y pudiese llegar a la democracia pero yo creo que no necesariamente siempre es militar hay intervenciones donde tú puedes armar a la gente que está dentro a los que están luchando adentro y puedes darle los medios puedes darle las maneras de hacerlo yo sí creo que hace falta una intervención en Venezuela sé que es muy peligroso decirlo sé que al que dice esto lo meten preso pero es que es la verdad ¿cómo podemos negar algo que es cierto? es evidente los venezolanos no van a poder salir de la dictadura por medios pacíficos ¿sabes por qué no van a poder salir de la dictadura por medios pacíficos? por la oposición que se gasta la oposición que nos gastamos en Venezuela mira si tuviésemos otra clase de oposición yo vería un poco más de esperanza interna pero la oposición que nos gastamos en Venezuela es tanto así que yo he estado en Washington y te puedo asegurar personas que lo han visto que me han dicho Leonardo la oposición está haciendo lobby dentro de Washington D.C. para que Estados Unidos no intervenga a Venezuela para que Estados Unidos no le congele la cuenta a los corruptos ellos hacen lobby allá justamente para que nos dejen en paz y sí yo creo que hace falta una intervención y creo que además de una intervención creo que hace falta que además una guía internacional en el proceso de establecer instituciones una veeduría internacional con responsables internacionales gente de muchos países que nos ayude luego a reconstruir el país y así como más o menos fue el plan Marshall cómo se reconstruye Europa después de la posguerra se reconstruye en 5 años por una gran cantidad de apoyo internacional sí, es verdad se endeudó y va a tocar Venezuela endeudarse lamentablemente pero yo no veo que Venezuela salga de esto por sí misma es como la persona que tiene problemas no sé de alguna clase tiene que buscar un doctor si tú estás si tienes un problema tú tienes que buscar un doctor tomarte una pastilla si tienes un problema psicológico un problema de alguna clase no puedes por ti mismo hay cosas que el cuerpo humano no puede superarse y tienes que ir a un especialista tienes que ir a alguien que te dé una receta que tienes que hacer que tomarte un antibiótico una cosa yo creo que Venezuela está lamentablemente en estado terminal tenemos otra pregunta sí, sí Renato la próxima pregunta es de Andrés Pino y nos pregunta bueno ¿qué impacto crees que ha tenido el socialismo venezolano en Latinoamérica? mira lamentablemente Keila y me da pena esto por ser ser venezolano yo quiero pedir perdón de verdad y quiero que sepan que los venezolanos no somos así que es nada más nuestro gobierno pero mira ahí donde tú estás en Puerto Rico que es muy bello y tuve el placer el honor la bendición de Dios de conocer ese hermoso lugar el gobierno venezolano está financiando a Yulín que es una muchacha una señora que se está postulando para alcalde y está financiando los dólares venezolanos a un partido que quiere la independencia de Puerto Rico el gobierno venezolano está financiando a la izquierda colombiana está financiando al partido de la FARC financió al partido Polo en el año 2007 imagínate que recogieron una cantidad de firmas y les prometían a los colombianos en Colombia que les darían la nacionalidad si votaban por el partido Polo esto es público la gente lo sabe en España están financiando al partido Podemos son millones de dólares venezolanos que quieren causar el socialismo en España están financiando la independencia de Cataluña los dólares venezolanos financiaron durante la última campaña de Kirchner en que por cierto una gran paliza le dieron en Argentina pero si el dinero venezolano está metido absolutamente en América Latina en todos lados en todos lados es impresionante hasta donde llega esto porque o sea digo impresionante porque la gente se está muriendo de hambre en Venezuela no hay comida no hay nada pero esta gente gasta millones de dólares en esto y como les dije creo que Colombia lamentablemente es el próximo plan pero yo para terminar de responder la pregunta no diría que es influencia venezolana yo creo que quienes están detrás de todo realmente está en La Habana lo que pasa es que usan el dinero venezolano y usan las conexiones venezolanas pero la mente maestra de esto es Castro realmente este es el George Soros como que dicen de la política izquierdista mundial es realmente quien está detrás de esto y usa nada más y nada menos que el dinero venezolano pero si hay mucha influencia cada vez que un partido de izquierda sale en algún sitio es más López Obrador en México pronto hay elecciones en México López Obrador grábense esto está siendo financiado por dinero venezolano AMLO está siendo financiado en México por dinero venezolano tenemos otra pregunta si tenemos otra pregunta bueno esta pregunta nos preguntan si la carta democrática les ayudaría a restablecer la libertad en Venezuela ¿crees que eso puede ser convincente? bueno la carta democrática lo que haría sería aislar a Venezuela del conjunto de naciones cuando la gente habla de la carta democrática bueno yo estoy a favor de toda acción contra vamos a esperar a que pase el avión estoy en una plaza de Lima amigos puedes ver aquí lamentablemente en el sitio donde me estoy quedando pues hoy hay una especie de fiesta patronal en Lima de algún santo y había una gran bulla y bueno era una falta de respeto entonces me vine a esta plaza y ha sufrido increíble y pasan aviones y por eso tengo que detenerme ¿no? pero para para continuar con eso la carta democrática yo estoy a favor de toda acción contra Venezuela pero creo que ya la parte de las acciones diplomáticas ya llega un momento donde hay que ir a la acción esto lo vemos ya en Cuba en todos estos lugares en Corea del Norte lo que va a ser esta esta carta democrática quizá va a ser afectar más a los venezolanos lo que está porque nos va a hilar del mundo probablemente ya nuestro pasaporte en varios países no se va a poder usar probablemente ya algunos tratados comerciales que se tenían algunas cosas no se van a poder hacer y ya pues nadie va a querer comerciar con Venezuela nadie todos van a evaluar tener un embajador en Caracas pero yo creo que lamentablemente la carta democrática no es la mejor solución a Venezuela hay que entrar hay que hacer algo pero si apoyo eventualmente cualquier cualquier posición cualquier medio pero no de verdad si si hay que intervenir por la fuerza hay que quitarlos hay que sacarlos del poder lo mismo para Cuba y lo mismo para Corea del Norte tenemos otra pregunta Keila si tenemos otra pregunta déjame revisar ¿qué podemos hacer desde o sea a todos los ciudadanos latinoamericanos ¿cómo podemos hacer para ayudar a Venezuela aparte de la solidaridad internacional para que Venezuela pues bueno se anime ¿no? a pedir la libertad dentro del país excelente pregunta muy buena pregunta fíjate mucha gente envía dinero envía comida envía ropa a Venezuela pensando que le está haciendo un bien al país pero el problema es que cuando tú envías comida a Venezuela que le envías cualquier cosa eso llega a los puertos y los puertos los tienen los militares y sobre todo los gringos yo conozco muchos los gringos son extraordinarios tienen un corazón muy grande y se la pasan mandando cosas a África y se la pasan mandando cosas para Haití y para el otro sitio y donde hay un huracán tú ves entonces a Venezuela algunas personas han enviado yo les digo no envíen porque si ustedes envían comida envían esos sacos de arroz y esas cosas eso le va a llegar a los militares ellos controlan los puertos y hay una ley estupidísima que se aprobó que el año 2009 que dice que todo lo que pase a los puertos venezolanos tiene que ser nacionalizado por el gobierno o sea ya no es inspeccionado o sea ya pasa a ser propiedad del estado entonces es complicado yo les diría no déjen de enviar esa clase de ayudas porque el problema de Venezuela no es eso si ustedes envían comida hoy vamos a tener comida hoy pero va a haber hambre para mañana el problema de Venezuela es un sistema por más comida que enviemos si no se cambia el sistema los venezolanos mañana van a seguir teniendo hambre entonces que les pido que apoyen a las organizaciones que están luchando por la libertad de Venezuela de verdad las organizaciones que se están luchando por la libertad de Venezuela de verdad son las organizaciones que están dentro de Venezuela que pertenecen al grupo de las ideas por mencionar algunas creo que son las más notables serían Estudios for Liberty Estudiantes por la Libertad están haciendo un trabajo extraordinario por llevar las ideas en universidades bueno creo que en la Universidad Central de Venezuela estamos haciendo eventos en conjunto justamente ahorita esta misma semana estamos haciendo eventos con ellos con Estudios for Liberty Venezuela con CEDICE que es muy importante ellos se encargan de los académicos de la parte académica que es muy importante y con Bastia Society de Venezuela la organización que yo represento la Sociedad Bastia de Venezuela está llevando un trabajo profundo con grupos de intereses con cámaras de comercio en las universidades estamos haciendo un trabajo de verdad muy importante para llevar las ideas de libertad ¿por qué es importante financiar a estos grupos? porque nosotros con muy poco dinero podemos hacer mucho nosotros con un presupuesto muy reducido nosotros con unos 100 dólares podemos montar un gran evento en Venezuela eso es gracias a la hiperinflación la hiperinflación en este momento nos está beneficiando en el sentido que si nosotros recibimos unos 5 o 6 dólares en Bitcoin o unos 5 o 6 dólares por Paypal o por cualquier medio lo podemos transformar rápidamente en un evento pagarle un ponente pagarle un espacio etcétera porque la gente está desesperada así me explico las cámaras de comercio tienen sus salones disponibles no tienen quien los use las universidades muchas están hasta vacías ya los jóvenes no sienten motivación para ir si me explico entonces nosotros con muy poco podemos hacer mucho lo que ustedes pueden hacer desde Latinoamérica de verdad es dejar de enviar comida dejar de alimentar la red criminal del gobierno porque toda esa comida va a parar a los clavos hace poco hubo una denuncia de que había unas donaciones de alimentos que llegaban desde México y el gobierno las usaba luego y las revertía en la frontera con Colombia imagínense que que bárbaro y que criminal es el gobierno de Nicolás Maduro entonces yo pediría eso primero dejen de hacer eso y segundo busquen a las organizaciones especialmente a la que dirijo que es la sociedad bastián de Venezuela o bastián de Venezuela o estuve for liberty en Venezuela y apoyen específicamente a esas organizaciones que con poco podremos hacer mucho tenemos otra pregunta bueno ahorita tenemos saludos bueno te manda Adrián te manda un saludo también te manda un saludo un te manda saludos bueno no nos pone desde donde pero te manda saludos también te manda saludos de Lima saludos desde Buenos Aires Argentina y bueno la bueno la próxima pregunta sería bueno ya que estabas hablando de lo de las donaciones que se realizan que bueno que se que se importan a Venezuela ¿habrá algún medio por el cual se pueda llegar esa ayuda a través a un medio ilegal que no pase desde las fronteras que no se la lleven que no la retenga el gobierno de Maduro ¿habrá alguna posibilidad? Mira los venezolanos nos hemos vuelto expertos en en hackeos VPNs mercados negros no bitcoins etcétera la verdad es que sabemos cómo hacer que funcione sabemos cómo transformar eso en Bolívar sin tener ningún problema por supuesto por seguridad y porque tú sabrás no podré revelarlo no podré decirlo públicamente pero sí nosotros sabemos cómo hacer que ese dinero que se envíe directamente nosotros volverlo moneda venezolana es importante que sepan que muchas bueno todas las organizaciones que están a favor de la libertad en Venezuela están trabajando casi de una manera voluntaria no están recibiendo básicamente ningún ingreso de hecho la mayoría son personas que no tienen empleo que no tienen pues más nada que hacer que luchar por la libertad de su país muchos hasta se quieren ir a Venezuela pero no tienen los medios la gente la gente está migrando apenas con unos 100 dólares es frustrante ver como una persona trabaja todo un año acumula 100 dólares y cruza la frontera para irse a Colombia para irse aquí mismo a Perú están llegando muchísimos venezolanos y trabajan en lo que sea o sea entonces si ustedes donan pequeñas cantidades por ejemplo unos 20 dólares 25 dólares que yo sé que en sus países básicamente no es mucho es algo así como un almuerzo como no sé quizás un par de zapatos eso en Venezuela se agradece muchísimo y ustedes además formarían parte de esta aventura porque yo creo que es una grave aventura luchar por la libertad en Venezuela es una especie de sentirse parte de que no sé cómo se sentían en aquella época Tomás Yá Efresón y todos estos amigos que se sentían parte de que iban a refundar un país porque eso es lo que yo siento nosotros vamos a construir un país desde el principio y ustedes pueden ser también héroes ustedes pueden ser también formar parte de esto si nos muestran su apoyo no solamente con dinero que hay también compartiendo nuestras publicaciones siguiendonos en Twitter invitando a la gente a nuestros eventos invitando a webinarios como estos porque eso forma parte también de la batalla la batalla no es nada más en las aulas de clase en los salones en las conferencias la batalla también es un tweet es un Instagram es un reposo un retweet un compartir en Facebook eso forma parte también de la batalla es una manera muy importante de que nos apoyen dejar al mundo saber let the world know qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo nos pueden apoyar a ver déjame sí acá estoy bueno a ver me están enviando más preguntas déjame ver déjame ver está haciendo frío miren el tráfico de Lima qué impresionante lo que yo estoy haciendo no se puede hacer en Venezuela tener un celular tranquilamente en una plaza sentado con unos auriculares muy cómicos y eso no se puede hacer en Venezuela y a esta hora muchísimo menos ya tu vida peligra si haces eso en algún país wow bueno yo tengo una pregunta ya que estás en Perú a ver danos tu pronóstico contextual en la ciudad de Lima bueno hace unos meses en marzo si no estoy bueno si no más me recuerdo estuve en Lima Perú y me recuerdo que hay una plaza que se llama San Martín donde la gente estaba protestando contra el capitalismo y aparte de ello pues estaba promoviendo las ideas de bueno de Hugo Chávez así a madura entonces bueno que le puedes decir a esa gente ya que estás en Perú actualmente que o sea como puedes reaccionar a eso porque bueno a mi no se me pasa el momento en que los vi y yo wow o sea esta gente o sea vive en un país un país desarrollado prácticamente en el sistema latinoamericano y bueno para ponerse a protestar de que bueno ellos quieren que el gobierno bueno les subsidie absolutamente la vida que le puedes decir a esa gente bueno este primero quiero decirles que que no los odio que los entiendo de verdad me pongo sus zapatos entiendo este que que han sido víctimas y que reconozco que realmente han sido víctimas de de un sistema educativo y de un sistema de comunicación que promueve eso pero que los invito a que estudien un poco la historia los invito a que estudien un poco los números a que saquen conclusiones de que siempre el socialismo donde sea que se ha aplicado ha generado los mismos resultados es que parece un libreto parece una cosa que no sé como una una conspiración mundial por cierto hace poco estaba en Nueva York fui al foro de la libertad en Nueva York hace nada estaba hace cuatro días allí y estaba hablando con un amigo un gringo y él es teólogo y él me dice tú sabes que el socialismo aparece en la Biblia esto fue una conspiración porque esto es la gran Babilonia de Apocalipsis y no sé qué más que una prostituta que se mete con todas las naciones y no sé qué más y me dice algunas cosas es que en verdad eso parece parece que fuese un libreto como si fuese como que bueno ya lo aplicamos en tal sitio de hecho en Venezuela tenemos el libro rojo del Pesú así como está el libro rojo de Mao el libro rojo de Stalin en Venezuela tenemos el libro rojo del Pesú o sea es que hasta eso se lo copian hasta el color del libro entonces yo le diría a ellos que estudien un poco antes de salir a protestar y apoyar una causa vamos a ver qué ha pasado realmente en el mundo qué está pasando sí es verdad de hecho en las universidades de Lima se promovió hace poco esto me lo dijo un profesor muy amigo mío aquí en Lima que se está promoviendo en todas las universidades sobre todo las más grandes del país y las públicas pero también en las privadas un ciclo de cine de los 100 años de la revolución rusa y ha sido un éxito y todo el mundo lo apoya y bueno se está hablando de esto y la gente quiere eso y de hecho los pocos problemas que hay aquí que como tú bien dices un país básicamente en primer mundo la gente se los atribuye a la escasez de gobierno es decir oye esto está así porque el gobierno no se ocupa de eso y por ahí es donde empieza yo creo que por ahí empieza esa batalla cultural hay que darla lo bueno es que Perú recientemente tiene una historia reciente con un dictador comunista tuvo un dictador comunista luego el dictador comunista tuvo una dictadura no militar pero sí una dictadura muy fuerte pasó por una hiperinflación o sea sabe que hay cosas que no funcionan además hay muy buenos académicos en Perú y muy buenas personas que están llevando estas batallas también y estas pero yo creo que cuando la gente prospera la gente es libre como que se olvida un poco de la política y se olvida un poco de las ideas y creo que eso también está pasando en Estados Unidos ese movimiento en las plazas de que el capitalismo es malo y eso no sé es como lo que generalmente ocurre cuando uno cuando uno le va bien dicen que los comunistas más felices del mundo son aquellos que no viven en países comunistas eso me recuerda al libro de Gloria Álvarez cómo hablar con un progre ¿no? bueno acá Nixon bueno es un comentario que hace dice en Venezuela ya no tiene cabida de término ilegal no hay ley solo legislaciones inmorales violatorias de los derechos individuales por ende tampoco como nación derecho a su integridad territorial y soberanía cualquier país libre tiene derecho a intervenir ese corral de esclavos en el que lamentablemente se ha convertido Venezuela y bueno eso me recuerda con lo que estabas hablando de que bueno el libro rojo que lo estaban copiando eso me recuerda que no hace poco bueno Maduro pues le copió la versión de Despacito Disfunzi ¿no? al así mismo bueno acá tenemos una pregunta bueno de Andrés Pino dice ¿existe una alternativa política liberal en Venezuela? muy buena pregunta muy buena pregunta fíjate yo he intentado involucrarme con varias organizaciones que están ahorita con un nivel de pichón un nivel de bebé ¿no? y son organizaciones políticas que sí claramente tienen un sentido liberal por mencionar algunas tenemos al movimiento libertad Venezuela al movimiento liberal de Venezuela al movimiento libertario de Venezuela al partido de integridad pero la verdad es que primero no son partidos porque no están autorizados para ir a ninguna elección ni para postular ningún candidato segundo es que pues nadie los conoce son bastante pequeños digamos que son partidos en muchos en algunos de ellos son partidos de una sola persona son partidos de dos o tres personas este y en el otro caso hay un partido que se llama rumbo libertad que están desarrollando un trabajo muy interesante muy interesante de lo que están haciendo creo que van a tener éxito pero ahora nadie los conoce de cierta forma cuando tú preguntas en la calle es más un tema de redes sociales pero sí gracias a Dios existen algunos movimientos algunos partidos yo intento ayudarlos a todos involucrarme con todos solo que lamentablemente veo que en ellos hay una especie de estar cerrado a cualquier cosa ellos se cierran a unirse a los demás hay como este puritanismo el cual a veces uno ven en los movimientos liberales y por lo contrario yo quisiera que hubiese una especie de unión y que hubiese una sola propuesta pero ahorita hay más un grupo de movimientos peleando y discutiendo entre sí sobre cuál debe ser el rumbo de un verdadero partido liberal a lo que se puede decir que hay un verdadero partido o sea esa podría ser mi respuesta sin embargo yo estoy abierto y quiero apoyarlos a todos quiero ver cómo puedo ayudarlos he ayudado a varios de varias maneras incluso financieramente pero creo que está como muy pichón todavía está muy nuevo hay algunos que han optado por la otra opción que es tratar tratar de meterse como caballos de Troya dentro de la MUD tratar de meterse como dentro de 20 que es el partido de María Morina o tratar de meterse y como desde allí hacer un shift como lo que sería el Tea Party dentro del partido republicano intentando mover las cosas hacia allá pero creo que tampoco han tenido mucho éxito sin embargo la verdad es que no hay una salida electoral aun cuando hubiese un partido liberal en Venezuela reconocido legítimo que pudiese tener una tarjeta con candidatos y todo esto yo creo que ir a unas elecciones jugar al tema de los partidos jugar al tema de la política en Venezuela es jugar al juego del gobierno es jugar al juego de ellos que eso es lo que ellos quieren bueno y tenemos la última pregunta ya que estamos llegando al final del webinar la pregunta es ¿qué mensaje le darías a los activistas libertarios que siguen en Venezuela? muy bien bueno yo sigo en Venezuela ese es el problema que yo paso más afuera que adentro la gente piensa que yo me fui de Venezuela siempre mira yo diría que no perdamos la esperanza yo creo que hay una hay como una especie de deber moral que nosotros tenemos yo entiendo cuando una persona está enferma y necesita irse del país yo entiendo cuando un niño bueno los niños yo creo que son los primeros que deberían irse porque se les va a dar su futuro allí no pueden soñar no pueden crecer no pueden crear que es lo que necesita un niño los ancianos bueno los ancianos no tienen medicina pero cuando tú ves un muchacho que está joven yo digo oye ojalá todos esos muchachos jóvenes que todavía pueden digamos trabajar que puedan hacer cosas ojalá ellos todos se quedaran y lucharan por Venezuela que no se fuesen o sea porque está justificado el irse por el tema de la inseguridad del crimen de todo de que no hay comida no hay oportunidades pero yo creo que si nos vamos ¿quién queda? ¿quién va a quedar si se van esos pocos esos pocos espacios de luz que están luchando? ¿qué va a quedar? ¿la mesa de la unidad? ¿quién va a quedar? Capriles ¿quién va a quedar en Venezuela dando esa batalla? yo creo que es muy importante yo me siento de verdad cuando estoy rodeado de ellos porque los conozco a varios de ellos y a veces hasta me he movido de un estado a otro para conocerlos he ido al estado he ido a Valencia he ido a Maracá a veces he ido hasta el estado Zulia para conocer a alguno de ellos hay unos orientales que están en Marquisimeto que es la gente de Coninte que los quiero conocer están trabajando muy duro allá por las ideas yo cuando me rodeo de ellos yo me siento como que estoy en una película como que estoy en Star Wars como que somos la última esperanza de la república los últimos Jedi como que somos esos pequeños espacios de luz es como uno se siente como algo wow aquí puede pasar algo entonces véanlo de esa manera véanlo de esa manera nosotros quédense en Venezuela siguen en Venezuela porque Venezuela vale la pena Venezuela va a ser libre y nosotros vamos a ser quienes traeremos la libertad a nuestro país a nuestra nación a nuestra hermosa nación y vamos a ser parte de esa historia y si no lo logramos Keila no hay nada más hermoso que que se nos vaya la vida y se nos gaste todo por la libertad no existe nada mejor no existe mejor causa no existe mejor mayor motivo para vivir que la libertad vivir una vida llena de libertad por la libertad y para la libertad es una vida bien vivida y cuando nosotros entendemos eso somos libres por dentro y ninguna dictadora ni nada externo nos puede quitar eso porque como decía Víctor Frankl la libertad es un estado interno y eso es lo último que ningún dictador nos lo puede quitar y eso lo dijo estando en un campo de concentración bueno y hoy sí ya para cerrar bueno la última pregunta bueno ya que estabas mencionando que has viajado dentro de Venezuela la pregunta es dentro o sea dentro bueno de los distritos de Venezuela o los estados de Venezuela o los departamentos de Venezuela ¿se vive el mismo contexto represorio que se vive en Caracas o es un contexto totalmente diferente? es aún peor es aún peor yo creo que en Caracas los que vivimos en Caracas somos muy afortunados de vivir en Caracas lo que se vive en el interior es verdaderamente muy fuerte los caseríos y las zonas las casas de Venezuela estas zonas estos bloques estas manzanas están controladas por colectivos los colectivos son un grupo armado no militar una policía estatal pero de malandros de muchachos que andan en motos con pistolas dando vueltas y ellos son los que controlan la zona hay muchísima más escasez que en Caracas muchísimos más problemas que en Caracas sobre todo hay estados los estados fronterizos son los estados donde los militares tienen mafias en Amazonas en Apure en el Táchira fíjate que esos son estados casi siempre en la oposición el Zulia Mérida Táchira son estados donde los militares han creado una cantidad de mafias una cantidad de cosas en Táchira tenemos a la guerrilla colombiana controlando a los negocios a los pequeños comerciantes cobrándoles vacunas y luego de que ellos le cobran vacunas viene la Guardia Nacional y les cobra vacunas para protegerlos imagínate tienen que cobrar dos veces vacunas además de los impuestos irrisorios que les pagan al estado un pequeño persona que cultiva tomates en 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 la grita si quiere bajar su producto a San Antonio entonces tiene que pedirle una guía al gobierno una guía de distribución ¿quién le da la guía? el militar ¿y qué hace el militar? le cobra para darle esa guía imagínate es una cosa es un estado caótico yo creo que los que vivimos en Caracas la pasamos de verdad muy bien y la única manera de que la gente en cierta forma sobrevive en Venezuela es a través de los dólares ¿no? a través de que las mujeres van a la frontera y se prostituyen a través de que tienes un familiar afuera y te manda dólares o que tienes algún algún negocito por internet y ganas algo de dólares das algunas clases de inglés etcétera pero la gente que gana en Bolívar de verdad está muy mal está muy mal y yo creo que es peor de lo que ustedes pueden ver a través de la prensa porque lo que sale lo que se deja ver pues es muchísimo es muy poco por lo que ellos dejan entrar allá no pueden entrar periodistas como ustedes saben bueno Leo fíjate que bueno tenemos una última pregunta que te estaba diciendo que ya es la última y bueno no quieren dejar de preguntar porque está muy interesante bueno tu charla eso bueno eso bueno que bueno bueno ahora se comparte mucho la pregunta es el bueno el imperio bueno el pequeño imperio ¿no? porque bueno es una broma llamándolo así pero bueno el gobierno de Maduro está regula o sea la entrada de dólares o sea que mandan los o sea la gente que está fuera de Venezuela como una remesa dentro de de Venezuela y al mismo tiempo los comercios en línea se están regulando o se están siendo regulados por Maduro sí fíjate este cuando cuando un venezolano me refiero a que tiene negocios en línea por internet me refiero a que hace click en esta página para ver anuncios ¿no? o da clases por internet o vende escribe libros y los vende por Amazon o crea aplicaciones en Google Play hay muchas cosas que se puede hacer pero con tal de ganarse un dolarito dos dolaritos o se meten a escribir blog o se meten a hacer cosas todo esto es con VPN ¿no? y con cosas para que luego lo regulen pero realmente no es que ellos reciben eso es una cuenta bancaria eso siempre lo reciben a través de Paypal a través de un amigo que tiene una cuenta Paypal y que te cobra por hacerte el cambio en Bolívares todo es vía mercado negro los negocios sean online o no sean online los emprendedores que se pongan a seguir todas las cosas que el gobierno pide quiebran porque tienes que hay una ley que te dice qué debes vender cómo debes venderlo hay leyes que te dicen a qué precio te debes venderlo hay leyes que te dicen cuánto le puedes ganar hay leyes que te dicen o sea si tú te pones a seguir todo eso y si te pones a pagar todos los impuestos incluso se pagan impuestos por producción en Venezuela los más golpeados son los grandes los industriales y te pones a jugar a todo eso sencillamente quiebras entonces la gente la evasión fiscal es altísima en Venezuela la evasión de toda clase la gente no registra de hecho cuando tú contratas a alguien como empleado ni siquiera firmas un contrato porque después no lo puedes despedir hay inamovilidad laboral en Venezuela y además si él es tu empleado tienes que darle una cantidad de cosas seguro médico primos vacacionales utilidades bonos navideños aguinaldo una cantidad de cosas es imposible entonces qué pasa nadie emplea a nadie entonces siempre la gente busca como evadir buscar alguna manera algún mecanismo los venezolanos viven el día a día en una guerra constante sobre todo por eso yo digo que la gente que tiene éxito haciendo negocios en Venezuela que los hay puede tener éxito en cualquier lugar del mundo porque Venezuela es una escuela de negocios extraordinaria tú aprendes muchísimo en el mercado negro a cómo sortear todas clases de dificultades tú llamas y el proveedor se te cayó pero entonces el motorizado que iba en el camino se le falta un repuesto y no te puede traer el producto entonces tienes que resolver o sea tienes que estar resolviendo constantemente es verdaderamente horrible pero no todo está regulado pero nadie lo declara si nadie dice sí mira esto es lo que a mí me está ingresando nadie realmente en su sano juicio dice eso y por eso es que Venezuela se mueve mucho con el Bitcoin creo que es la cuarta o quinta economía Bitcoin del mundo justamente se mueve muchísimo casi toda la gente que hace negocios tiene una cuenta Bitcoin es impresionante ahorita como se está moviendo el mundo del Bitcoin y no no se mueven grandes cantidades o sea digamos son transacciones de 3 de 4 5 dólares pero el volumen de transacciones es enorme eso lo pueden buscar Venezuela es uno de los países incluso tenemos nuestro propio monedero que es Surbitcoin monedero para Venezuela nada más tenemos páginas como RTM que te cambian de Paypal a Bolívares o sea páginas páginas creadas por venezolanos donde tú pones el Paypal los dólares y los mandas o sea una cosa extraordinaria sabemos cómo entrar a ver el dólar paralelo sabemos cómo calcular las cosas o sea el venezolano que está en la jugada del mercado negro sabe cómo hacer las cosas pero es producto de las regulaciones del gobierno porque donde tú pones una regulación y creas un mercado negro y donde pones tantas regulaciones como en Venezuela lo que creas es un irrespeto total por la ley como decía ese muchacho realmente en Venezuela se perdió el sentido moral ya no se sabe eso es una frase de Bastia cuando la ley y la moral se contradicen el individuo o renuncia a seguir la ley al respeto por la ley o renuncia a la moral y eso es realmente lo que ocurre en Venezuela o sea todo se vale incluso ya lo que es el el barter cómo se dice eso cuando tú intercambias yo te doy esto por esto o sea sin dinero todo se está usando en Venezuela todo se hace y es una manera de sobrevivir de los comerciantes es verdaderamente caótica la situación bueno perfecto muchas gracias Leonardo lamentable la situación de Venezuela esperemos que bueno la solidaridad internacional y todos los que estamos fuera de Venezuela pues podamos contribuir aunque sean con nuestros aportes monetarios en línea como tú decías Bitcoin apoyar a organizaciones internacionales como Estudiantes por la Libertad Venezuela que se encuentra en dicho país la sociedad de Bastiat Venezuela y muchos más que estaba que mencionaste previamente entonces bueno a todos los que nos escucharon muchas gracias y muchas gracias por realizarle todas sus dudas y preguntas a Leonardo ahorita creo que fue una conferencia bastante retroalimentadora y bueno fue bastante conocedora todo lo que nos acabas de contar que cosas que bueno no sabíamos entonces bueno nos pueden seguir en Estudiantes por la Libertad en Facebook Instagram y Twitter y cuéntanos Leo cómo te pueden seguir o cómo pueden seguir a la sociedad de Bastiat todas las demás organizaciones que nos estabas comentando previamente aparte de Estudiantes por la Libertad de Venezuela sí sería Bastiat Society Venezuela así como suena y en Twitter sería twitter.com slash Bastiat BZLA que es como el acrónimo de Venezuela en mi caso sería Leo Brito BZLA es como Venezuela y bueno nada repiten todas las cosas las frases que ponemos allí y toda clase de ayuda de verdad va a ser necesaria pero ayuden a la gente correcta a los individuos correctos porque como te dije toda la ayuda internacional se está yendo para cosas que no deberían que realmente no es el fuerte o se están yendo para financiar a una oposición que no es tal que realmente esa no es ninguna oposición ayuden a la gente correcta la gente que está luchando por las ideales correctos y nada formen parte de esta batalla de esta guerra justa de esta cosa extraordinaria en la que estamos metidos contra el imperio que la fuerza nos acompañe claro muchas gracias Leonardo entonces bueno te esperemos bueno vernos y que más gente que esté realizando webinarios eventos conferencias pues pueda invitarte y bueno continuar denunciando el gobierno chavista al gobierno venezolano que les está realizando demasiado daño y también está expandiendo el daño a latinoamérica y occidente y a Europa muchísimas gracias a ti Keila a toda américa latina con la confianza de que habremos placer en el gobierno perfecto bye y todos chau bye bye